Este Rafa está enfermo Vangal, muy delicado. Entonces súmele ese factor también. Es un señor y es de los mejores históricamente y está a un nivel que por lo que ha hecho por el fútbol y los resultados que ha logrado merece respeto. ¿Y Messi no merece respeto? También. ¿Y con todo respeto propio? Mister, por favor, usted toma partido, yo no. Yo me sitúo en un punto neutral porque yo no estoy allá. Entonces yo no sé quién provocó a quién, ni quién dijo esto ni quién dijo aquello. Pero sí leo las expresiones. Y esta expresión es claramente por una situación personal de otro jugador con el señor Vangal. Y no tiene nada que ver con esto. Estamos de acuerdo. Vamos a pasar. Ahora, José Román, de genio a genio. Olvídate. Respeta lo que dijo el señor Osorio. No, yo lo respeto, pero también respeta lo que quiero decir. De genio a genio entre Vangal y Messi, yo me quedo con Messi.